Bienvenidos a Miller Matemáticas, el día de hoy vamos a hablar de convolución de señales discretas determinadas a partir de impulsos unitarios. No se les olvide visitar mi página web www.millermatematicas.com.co. Veamos el ejercicio y dice lo siguiente, considere la señal discreta xn mostrada en la figura. Encuentre las secuencias xn para n en el intervalo de menos 1 a 1 con ayuda de impulsos unitarios individuales. Entonces aquí observamos nosotros que nuestra señal xn está determinada en el dominio de menos 4 a 4, cuyos resultados son para n igual a menos 4 0, para n igual a menos 3 0, para n igual a menos 2 0, para n igual a menos 1 da menos 1, para n igual 0 nos da 1, para n igual 1 nos va a dar 2, para n igual 2 nos da 0, para n igual 3 nos da 0 y para n igual 4 son 0. Recuerde que estos n son las muestras que se determinan en el tiempo. Veamos la solución. Es necesario tener en cuenta que la función impulso delta y la señal xn inicial son las siguientes. Delta de n es igual a 1 si n es igual a 0 y 0 si n es diferente de 0, mientras que nuestra señal xn va a estar determinada para n igual a menos 1 nos da menos 1, para n igual a 0 nos da 1, para n igual a 1 nos da 2 y para los demás casos nos va a dar 0. Por tanto, como se van a encontrar unas secuencias en particular para n entre menos 1 y 1, donde se tienen en cuenta los siguientes límites para la serie. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros conocemos que para nuestra señal discreta xn la podemos reescribir como la sumatoria de k igual a menos infinito a infinito de xk por delta de n menos k. Eso significa que aquí hemos multiplicado nuestra señal xn, en este caso xk, como un escalamiento con nuestra señal desplazada de impulso unitario. Pero en este caso la tenemos desde menos 1 a 1, es decir, la sumatoria de k igual a menos 1 hasta 1 de xk por delta de n menos k. ¿Qué significa esto? Que nuestra señal x de n va a ser exactamente igual a x de menos 1, entonces k va desde menos 1, recuerden ustedes, hasta 1. Entonces x de menos 1 multiplicado por delta de n más 1. ¿Por qué más 1? Porque menos por menos nos da más, entonces aquí nos queda más 1, más x de 0 por delta de n, entonces el siguiente k es 0, entonces aquí lo reemplazamos, entonces aquí nos queda n menos 0, y n menos 0 nos da n, por eso nos queda x de 0 por delta de n, más x1 por delta de n menos 1, entonces el último límite es k para 1, aquí está, entonces x de 1, con k que vale 1, entonces nos queda n menos 1. Por eso nosotros podemos escribir la señal xn como la sumatoria de x de menos 1 por delta de n más 1, más x de 0 por delta de n, más x1 por delta de n menos 1. Un escalamiento con impulsos unitarios. Entonces veamos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar para todos los valores de n diferentes de 0. En este caso tenemos n igual a menos 1. En consecuencia nos queda que x de menos 1 va a ser igual a, x de menos 1 se conserva por delta de n, que vale menos 1, más 1, más x de 0, que se conserva, por delta de n, que en este caso vale menos 1, más x de 1, se conserva, por delta de n, que vale menos 1, y aquí lo tenemos escrito para x menos 1. Operamos, entonces nos queda menos 1 más 1 nos da 0 por este lado, y aquí menos 1 menos otra nos da menos 2. Eso significa que nos va a quedar que x de menos 1 va a ser igual a, x de menos 1 por delta de 0, más x de 0, por delta de menos 1, más x de 1, por delta de menos 2. Ahora lo que procedemos a hacer es verificar sus imágenes, eso significa que nos vamos a ayudar con nuestra función delta de n y con nuestra señal x de n. ¿Eso qué significa? Veamos, x de menos 1 va a ser igual a, x de menos 1, entonces x de menos 1, aquí x de menos 1 vale menos 1, entonces lo reemplazamos. Delta de 0, entonces delta de 0 cuando n vale 0 nos da 1, y aquí lo tenemos, más x de 0, entonces observamos que x de 0 vale 1, entonces x de 0 vale 1. Delta de menos 1, entonces aquí n diferente de 0, entonces el resultado vale 0, aquí lo tenemos, más x de 1, entonces x de 1 vale 2, y aquí está. Delta de menos 2, entonces delta de menos 2, resultado vale 0. Operando aquí aritméticamente nos queda que 1 por 0 nos da 0, y 2 por 0 nos da 0. En consecuencia nos da que x de menos 1 es exactamente igual a menos 1, porque menos 1 por 1 es menos 1. Concluyendo que x de menos 1 por delta de n más 1 es igual a menos 1. Entonces ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero esta vez para n igual a 0. Entonces reemplazamos n por 0, n por 0, n por 0, n por 0. En consecuencia entonces nos va a quedar que, x de 0 viene a ser igual a x de menos 1, por 0 más 1 nos da 1, delta de 1, más x de 0, por delta de 0, más x de 1, por 0 menos 1, nos da menos 1, por delta de menos 1. Con ello entonces vamos a verificar para delta de n sus imágenes, y para x, n sus imágenes también. Y reemplazamos, y nos queda. x de 0 va a ser igual a x de menos 1, entonces x de menos 1, aquí lo tenemos, vale menos 1, lo reemplazamos. Delta de 1, entonces delta de 1 en este caso nos va a valer 0. x de 0, entonces x de 0 vale 1, y aquí tenemos su resultado. Por delta de 0, entonces observamos que delta de 0 nos vale 1, más x de 1, x de 1, observamos nosotros que su imagen es 2, multiplicado por delta de menos 1, delta de menos 1, en este caso su resultado vale 0. En consecuencia operamos aritméticamente y nos queda, menos 1 por 0 nos da 0, 2 por 0 nos da 0, indicando que x de 0 va a ser igual a 1 por 1, 1, indicando que x de 0 por delta de n va a ser igual a 1. Ahora entonces nosotros vamos a reemplazar para n igual a 1, eso significa que nos queda, x de 1 viene a ser igual a x de menos 1 por delta de n, que vale 1, más 1, más x de 0 por delta de 1, más x de 1 por n, que vale 1. Entonces lo que hacemos nosotros ahora es operar, 1 más 1 nos da 2, y 1 menos 1 nos da 0, y reemplazamos. Eso significa que x de 1 va a ser igual a x de menos 1 por delta de 2, más x de 0 por delta de 1, más x de 1 por delta de 0. Entonces verifiquemos sus imágenes para delta de n, la función escalón impulso unitario, y aquí verifiquemos para nuestra señal x, n. Entonces nos queda, x de 1 viene a ser igual a x de menos 1, x de menos 1 vale menos 1, aquí está el resultado, por delta de 2, delta de 2 en este caso vale 0, más x de 0, x de 0 vale 1, aquí está su imagen, por delta de 1, entonces delta de 1 nos da 0, entonces aquí tenemos el resultado, más x de 1, x de 1 vale 2, aquí lo tenemos, multiplicado por delta de 0, entonces delta de 0 en este caso vale 1. Operando aritméticamente nos queda que menos 1 por 0 nos da 0, y 1 por 0 nos da 0, indicando que x de 1 viene a ser igual a 2 por 1, 2. En consecuencia podemos tener que x de 1 por delta de n menos 1 es igual a 2. Y aquí hemos verificado nosotros que podemos realizar el escalamiento de una señal a partir de impulsos unitarios, en este caso delta de n. Esto es Miller Matemáticas, estudia, porque la frente íntegra que con esfuerzo se moldea, jamás ante otra frente se doblega, ni se rinde servil a quien la ultraja. Si te ha gustado este video dale like y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas. Chao. Chao.